Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Oiga, usted va con el otro despacho, pero usted no me deja tranquilo ni los fines de semana. ¿Por qué, oiga? Nos pillamos el sábado ahí, de casualidad. No estaba organizado. No, para nada. Pero ni el fin de semana me da descanso. Oiga, qué bueno el partido ese. Me encantó, me encantó la final. Sí, lo vamos a hablar. Final, final. Lo vamos a hablar en el otro despacho, pero estuvo entretenido. Y ahí para que la gente también quede atenta a lo que fue esa jornada. Más de 1.200 personas en el gimnasio olímpico. Y después, usted lo dice muy bien, de ahí nos fuimos al estadio Germán Becker, donde más de 10.000 personas despidieron a la selección nacional de rugby, a los cóndores, que lamentablemente perdieron, no exento de polémica, Miguel Ángel, polémica entre comillas, porque en la última jugada debieron haber cobrado un penal para Chile, pero en los test match no se está utilizando el TMO. El TMO es el par para los conocedores del fútbol. Y debieron haber cobrado un penal para Chile, lo que podría haber, si es que llegaba a convertir, en este caso, Santiago Videla, un triunfo por diferencia de uno para Chile, pero lamentablemente no se concretó esa situación. finalizó el partido y fue derrota 28-26 ante Argentina 15. Un equipo de Argentina 15 que sorprendió para bien un muy buen equipo. Como venía diciendo lo que sí. El trasandino, recordemos que no son los Pumas, sino que es el combinado alternativo del país trasandino. Entonces, una derrota. Chile le ha ganado una vez a Argentina 15, se ha enfrentado una vez en la historia a los Pumas. Entonces, estamos hablando de que hay mucha diferencia. Es una realidad. Y prontito, en un mes más, un poquito menos, se deba enfrentar a los Pumas en el Mundial. Sí, en el Mundial. Zona que además compone Japón, Samoa, Inglaterra, los Pumas y los cóndores, nuestros cóndores que van a estar presentes. El grupo está complicado, está muy complicado, pero ¿sabes qué? Los jugadores ven una responsabilidad porque afortunadamente fue mucha gente en Antofagasta, fue mucha gente en Playa Ancha y ahora también mucha gente en Temuco. Hay una responsabilidad, dicen ellos, por el cariño que le han mostrado. Es algo que no están acostumbrados a ver en el rugby y que ha ido creciendo exponencialmente en el último tiempo, principalmente también por esta clasificación a la Copa del Mundo por primera vez en la historia. Estamos viviendo historia pura en el rugby chileno y para los amantes de ese deporte, para la gente que se está sumando en estos momentos, también es un momento lindo de disfrutar. De hecho, es lo que destaca, Martín... Ah, yo lo escucho antes de ir con la declaración. Le iba a preguntar, el público que se vio ayer es distinto al que va habitualmente al fútbol? Le digo yo porque fue un evento familiar, tengo la sensación, yo no alcancé a llegar después finalmente, pero tengo la sensación que fue un evento familiar, mucha gente sacándose fotos para su Instagram, para su Facebook, fue una verdadera fiesta. Fue una verdadera fiesta del rugby. Imagina que Temuco fue la única ciudad del sur de Chile que pudo tener a los cóndores en esta despedida. Fueron tres partidos. Comenzó todo en el norte, en Antofagasta, después siguió todo en Valparaíso para cerrar acá en Temuco. Los tres partidos fuera de la región metropolitana, lo cual también es positivo, es un mensaje importante de acercar el rugby a las regiones. Y había gente acá, lo que pudimos ver es que había gente de Concepción al sur, por lo menos, por lo menos desde Concepción al sur, lo que permite también llenar el estadio con 10.000 personas, un poco más. Yo diría más cercano a las 11.000, 12.000. El estadio, estamos hablando que estaba en un 75% de sus capacidades fácilmente. Entradas que eran gratuitas, hubo un Fan Fest en el acceso principal al estadio, y después fue disfrutar del rugby y de un partido. ¿Sabes qué? Yo conversaba con colegas al término, al término del partido, que estaban en la cancha, que eran gráficos y camarógrafos principalmente, y me decían que la cancha quedó mejor de lo que todos pensábamos. ¿Quedó mejor de lo que estaba? No fue tanto el daño, que en realidad no era muy distinto a lo que estaba antes. Antes, o sea, un partido de fútbol hubiese generado un daño similar, a eso es lo que voy. Porque fue un partido bastante tranquilo, entendiendo que gran parte de los seleccionados, los 30 de los 33, 30 de los 33, estaban en este partido, y también se quieren cuidar para poder llegar de lo mejor posible a ese debut con Japón en una semana y media. Una semana y media va a ser el debut domingo 10 de septiembre, 8 de la mañana en Toulouse va a ser ese partido. Habrá que madrugar para poder ver a los cóndores, pero es un hecho histórico, así que la gente lo va a hacer, los va a seguir en ese partido con Japón, que es un país que ha tenido un desarrollo importante en el mundo del rugby, está constantemente en las Copas del Mundo, va a ser un duelo bastante complejo. Yo te decía que tú hablabas, la familia fue una verdadera fiesta y los jugadores también lo vivieron así Miguel Ángel. Ya. De hecho, el capitán del equipo, Martín Sigren, nos dio más detalles de lo que fue su opinión y también la responsabilidad que hay en torno al cariño que le ha entregado la gente durante toda esta preparación. Como venía diciéndolo al principio, la manera en la que nos ha apoyado el público, nuestra gente, tanto en Antofagasta, en Valparaíso, hoy día en Temuco, es una locura, es algo que nunca había pasado, hoy día se está yendo y es por eso mismo que se genera esta frustración, porque al ver a tantos niños allá afuera, al ver tanta gente que hace el esfuerzo de venir, bueno, hoy día no se va a dejar una entrada, pero de viajar para acá, sabemos que viene gente de todo alrededor, es frustrante no poder devolverle esa mano y es una responsabilidad que nosotros nos tomamos y sabemos que tenemos que poder devolverle esa alegría a la gente que hace el esfuerzo de venir a alentarnos y se siente mucho. Una responsabilidad, lo dice Martín Sigren, que es uno de los jugadores históricos de este equipo, fue parte de ambos partidos para lograr la clasificación ante Estados Unidos y lo dice, es una responsabilidad. Ahora, en deportes que quizás son menos populares, Miguel Ángel, que tienen su fanaticada, no es menor la gente que sigue el rugby, pero que está tomando una mayor notoriedad a raíz de la clasificación con el mundial, pasó, ojo, pasó con otros deportes en su momento, lo vivimos con las diablas en el hockey, cuando logró su clasificación al mundial hace poquito, también que hubo un boom también siguiendo al deporte, ha pasado también con la popularidad que ha crecido, por ejemplo, en el golf, Miguel Ángel, que hemos tenido buenas presentaciones de nuestro representante en esa disciplina, el vólibol, que también ha tenido un crecimiento no menor, entonces, uno va viendo deportes que van mejorando, que tienen un desarrollo importante en el último tiempo, y eso va atrayendo más público, ahora, la clave es mantener ese público con el correr del tiempo y entender también que las expectativas para este mundial son ser un equipo competitivo, es complejo lograr avanzar de ronda por las diferencias de desarrollo que hay en el deporte en cuántos años, estamos hablando de muchos años de diferencia para el desarrollo que han logrado los cóndores en estos momentos, respecto al partido, fue derrota por dos puntos, 28-26, como te decía al comienzo del despacho, y a eso también se refirió Martín Sigren, escuchemos lo que dijo. No muy buenas sensaciones, la verdad que un poco frustrante y bien dolido por el resultado, porque honestamente veníamos a buscar el resultado, queríamos esa victoria para nosotros, para irnos con ese envión, también para la gente, para la gente que nos ha estado apoyando, para la gente que ha venido al estadio, tres ocasiones ya que hemos estado jugando en casa, prácticamente casi que llenando estadios, con gente que nos sigue, y era la última oportunidad que teníamos para poder dar esa alegría antes de irnos a Francia, y no se cumplió ni uno de los tres objetivos que teníamos, así que es frustrante, frustrante, está harto que revisar, dos semanitas, pero bueno, todavía queda harto trabajo, harto trabajo por hacer antes de Japón. Carlos, ya vamos a volver con Carlos Hernández, en cualquier instante, hasta la plaza, ahora sí Carlos, nos escucha o no, bueno, vamos a volver con él en un instante, y a mí me llaman la atención, las declaraciones de los jugadores, de verdad, no hay justificación, sienten el deseo de entregarle el resultado, a la hinchada, seguramente, como lo decía Carlos, que ellos no están acostumbrados a tener, estos marcos de público, particularmente acá en Chile, cuando tienen que presentarse, de ahí que, a mí me parece una muestra de honestidad del jugador, que yo creo que lo hace un poco el mismo sentido, de que no es como en el fútbol, el entrenador, el jugador, justifica el resultado, aunque sea una derrota inmensa, ellos dicen, fue el árbitro, fue la cancha, estábamos desconcentrados, algo nos pasó, el viento, bueno, hay muchos elementos externos, que explican una derrota en el fútbol, y siendo el deporte del rugby, muy similar, en que hay equipo, hay un balón, hay arcos, que en este caso se llaman H, pero que, lo que hace, esto, el jugador de rugby, es mostrar el compromiso, primero con el espectáculo, segundo con el resultado, hacia sus parciales, de ahí que me parece valeroso, cómo se expresan, estos jugadores seleccionados chilenos, tengo yo la sensación, de que ellos van a hacer una buena actuación, aunque pedirle resultados, frente a potencias mundiales, en una primera instancia, es como también, demasiado el desafío, pero bueno, yo creo que, por ejemplo, en el compromiso de este fin de semana, estar con Argentina, que sigue siendo una potencia, aunque no sea, el equipo seleccionado, el equipo seleccionado, titular, son los argentinos, ya por muchos años, campeones de este deporte, han sido campeones mundiales también, entonces, ahí, es poco lo que, se puede, se puede señalar, así es que, me parece que, es una, fue una muy buena oportunidad, de demostrar, que en las regiones, también se pueden recibir, eventos nacionales, llámese Antofagasta, llámese Viña del Mar, Villa del Mar, está un poco más acostumbrado, a esto, y nosotros, hemos tenido también, y cada vez que, afortunadamente, le dan la oportunidad, al estadio de Temuco, se responde, muy, muy bien, es un gran evento, un evento ordenado, no hay, no hay elementos externos, que, que vayan a generar, algún problema, me dice, Nancy Odette, hola, buenas tardes, si, todos dicen, que estuvo, muy lindo, y lo mejor, el día también, apoyar todos los deportes, Carlos, yo comentaba, que, me parece, que las declaraciones, del jugador, de la, de la selección nacional, demuestran, en plenitud, el compromiso, que tienen ellos, con el, con el, con el público, yo no, escucho habitualmente, declaraciones, de jugadores de fútbol, en un, en un partido, que han, han caído, han sido derrotados, ellos siempre tienen, una explicación, para la derrota, aquí no, ellos tienen frustración, porque no lograron el triunfo, Carlos, era un poquito, lo que decíamos, y también, esa responsabilidad, que sienten tener, Miguel Ángel, yo, yo, yo soy fanático, del rugby, lo hemos conversado, en otras veces, a mí me gusta mucho, el deporte, estuve, en Santa Laura, aquel día, del primer partido, contra, contra, Estados Unidos, que fue derrota, por un punto, ese partido, en Santa Laura, lloviendo, con, con otras, 12 mil personas más, que llegaron, hasta el, hasta el recinto, y sabes que, yo, yo no creo, que sea tanta la presión, que degan tener los jugadores, o sea, ya son, ya son parte de la historia, ya son parte de la historia, y tú decías, también hay otro aspecto, ese día, como que, se conjugó todo, para tener un bonito espectáculo, estaba bonito el día, se puso helado, ya bien entrado el partido, así que, estaba bastante agradable, la temperatura, entonces, fue, fue como una, una, una mezcla perfecta, cierto, para poder, tener un, un evento, de este nivel, escuchemos, porque tenemos, una opinión más, respecto a lo que fue, esta jornada, de Martín Sigren, y esto fue lo que dijo, bueno, estuvimos, plantando un sistema, ataque nuevo, creo que, creo que eso se vio, se, se logró apreciar un, pero, para nosotros, un rugby, mucho más entretenido, de jugar, más dinámico, con más opciones, creo que eso también, lo hace más, más vistoso, creo que la gente, si bien no hemos tenido, el resultado, creo que se ha entretenido, viéndonos jugar, y así como nosotros, no hemos divertido jugando, y bueno, creo que eso es, una de las grandes cosas, que nos llevamos, de esta, de estos partidos, de calentamiento, implantamos un nuevo sistema, juego, que vimos que tiene resultados, que cuando lo, cuando lo usamos, cuando lo aplicamos, nos está generando oportunidades, para poder marcar, y creo que eso, una de las grandes armas, que nos estamos llevando, ahora a Francia. A partir de trabajar, nuevos sistemas de juego, decía Martín Sigren, de cara, a lo que va a ser, ese debut con Japón, el 10 de septiembre, a las 8 de la mañana, vamos a estar atentos, obviamente, a lo que vaya siendo, nuestra selección nacional, que jugó su último partido, entonó, el último himno nacional, en territorio nacional, sabes que, el momento del himno, fue, fue muy emotivo, también, fue, con la banda de guerra, del destacamento, Tu Capel, fue la que, entonó, el himno, Miguel Ángel, y, las 10 mil, 11 mil personas, todas, cantando con el alma, ese momento, que fue, la despedida, de nuestra, selección nacional, que ya va a emprender rumbo, hacia Francia, primera estación, Toulouse, para enfrentar a Japón, en el debut mundial, la primera participación, de Chile, en una copa del mundo, la viviremos en solo, un par de semanas más, Miguel Ángel. Bueno, nos alegramos entonces, porque nuestro, reducto deportivo, haya sido, sede, de toda la atracción, de este deporte, a nivel nacional, y que haya sido también, el lugar escogido, para la gran despedida. Estamos en contacto, Carlos. Gracias. 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 ¡Gracias!